Bueno, y este suceso tan lamentable que nos acongoja es uno más de una larga lista de accidentes aéreos. En los últimos 40 años se han registrado más de 30 en nuestro país, cuatro de ellos en el mismo modelo de avión en los que murieron los 21 de Juan Fernández. Daniel Alarraín y Daniel Silva, con la nota. Flotando en el mar, fragmentos de no más de tres metros de un avión de 4.000 kilos de peso. Es probable que la nave se haya desintegrado, eso es lo que concluyeron las autoridades en la isla. Triste escenario del último gran accidente aéreo del país. Todavía están humeando los restos del aparato, que lo apreciamos total y absolutamente destruido. En 1982 el avión comercial de la empresa Aeronorte que volaba a Antofagasta se precipitó poco después de despegar a un kilómetro del aeródromo de La Serena. Tripulación y pasajeros, 46 personas murieron en total ese fatídico día. Entre ellas, la periodista Silvia Pino. Diez años antes, el 12 de octubre de 1972, el avión que transportaba a un equipo de rugby uruguayo que viajaba hasta Santiago desde Montevideo se estrelló en la cordillera. 29 de los 45 pasajeros murieron. Fue el milagro de los Andes. La tragedia inspiró películas y varios documentales. En 1991 el vuelo VAE 146 de La Andes pegaba desde Puerto Williams junto al Canal Beagle. No logró detenerse en la pista y se deslizó sin control cayendo al mar. 20 pasajeros fallecieron y 53 lograron sobrevivir. Mucho más reciente, en el 2008, una avioneta Cessna de carabineros se precipitó sobre una multicancha en Peñalolén. Justo en momentos en que una treintena de mujeres hacía gimnasia en el lugar, seis de ellas murieron. La tragedia terminó con 12 víctimas fatales. El año 2014, personas murieron cuando un avión Caza 212 capotó en el sector de Machigüida, en la región de Los Lagos, el mismo tipo de avión que en Robinson cruzó. Un modelo que se ha involucrado en dos accidentes más, en Cabildo, en 1986, donde murieron 11 personas y en diciembre de 1995 con una sola víctima fatal. Cuatro accidentes al interior de un Caza 212 tragedias que cobraron 47 vidas. Pero el ser humano es el que fabrica el avión, el ser humano es el que dé la parte técnica del avión y el ser humano es el que pilotea el avión. Ahora, las consideraciones que se toman en el fondo como piloto son extremadamente rigurosas. Rigor y preparación que a este piloto le salvaron la vida casi de milagro. Durante 26 años fue piloto de guerra de la FACH. En 1986 y en medio de un ejercicio militar, chocó con otro avión. Fue el único sobreviviente. Mira, la vida está llena de sorpresas. Yo creo que tuve mucha suerte, a diferencia de mis compañeros, nunca he encontrado a nadie. O sea, obviamente por el tema de las corrientes submarinas que son bastante fuertes en el sector. A pesar de su experiencia, Klaus sigue amando volar y ahora apunta al espacio exterior. El primer astronauta chileno insiste que pese a todo volar es la forma más segura de transporte.